Hola a todos les habla Kofart y como siempre o bueno no como siempre pero en adelante creare el hábito de día tras día mostrarles un video así tenga que salir jugando el tetris voy a salir día a día a crear el compromiso con todos ustedes y por el bien del canal de hacer un video diario así que bueno no les traigo el tetris tampoco hay que exagerar pero aquí les tengo el buscaminas veamos bien gracias a todos por haberme acompañado en esta partida debo aclarar que ningún hamster fue lastimado durante la filmación de este video y finalmente se lo regale a mi novia quedo muy contenta pero bueno a lo que vinimos en este video tal y como dice el titulo juegos que no son compatibles digámoslo de esa manera en latinoamérica son juegos que no sé tal vez por razones de mercado y demás son lanzados solo para europa y estados unidos como cosa rara o en el futuro lanzarán para la luna y para marte y pero no para latinoamérica ese es el caso de este videojuego de eart 2160 que lo compré fue el primer juego original que yo compré me costó 5 dólares pero aún así no quiere decir que esos 5 dólares me sobraran no lo compré con la ilusión de que funcionara y sirviera bien pero dice versión en español no apta para la venta afuera de europa entonces yo dije no pues no debe ser ningún problema me lo dejo instalar normalmente y oh sorpresa que cuando lo quiero volver a probar me dice que este juego no puede ser ejecutado en tu país o región si cual es la región latinoamérica el juego no sirve en latinoamérica llame a la persona que me lo vendió y dijo que al ser una copia legal realmente lo que la gente hace es bajarlo de manera ilegal ojo que esto me lo dijo el que me lo vendió bajarlo de manera ilegal para para hacerle unos cracks y demás y que así funcione en latinoamérica o sea como quien dice esto de comprar legal no vale la pena cómo vamos a fomentar el apoyo en la industria si nos salen con esto no sé si esto haya cambiado como les digo es un juego de hace 7 años pero pues quería dejarles el comentario por si alguno piensa adquirirlo pues que no caiga en el error bueno mañana nos vemos con un siguiente capítulo